Bueno, fuerte el aplauso para recibirlo, a ver Jorge Marrales, qué honor, por favor. ¿Sabes los lujos que nos damos nosotros? No, no, impresionante. Yo también le doy un brujazo. Sí, ahí está, porque Marito Morgan como te va a tener como trompada de loco, como se dice. Como maleta de loco. Sí, sí, más o menos. Trompada y maleta. 400 programas. De hoy queremos que te vayas bien desde allí. ¿Llegaste hoy a Montevideo? No, ayer, 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 pero ya ayer me vaqueteó y... Sí, todo coordinadito, ¿no? Todo, todo. Mirá que a tal hora tenemos tal y tal cosa. No, en los cuartos estoy en los cuartos. Y te habla antes de los programas, mirá que acá es fulana. Sí, sí, sí. ¿Y cómo manejó hasta acá? Bien, muy bien. Hoy con Mario tenemos una amistad de muchos años, mucho tiempo. Bueno, yo hace tiempo que hago teatro y que vengo con suerte a Montevideo. Y la verdad que, bueno, Mario es un anfitrión natural. No solamente mío, sino de muchos actores y actrices argentinas. Con lo cual, Mario es una conexión directa. Muchos de tus colegas dicen que se disfruta mucho ese cruzar el charco y venir a hacer teatro a Montevideo. ¿Compartís ese sentimiento? Absolutamente, sí, sí. Además, yo tengo una predilección particular por Montevideo. A mí me encanta. Hoy teníamos que recorrer y salíamos y miraba la ciudad vieja y las plazas. A mí me parece un... es como que lo tengo con el corazón. Te da como calma, ¿no? Sí. Ustedes son, además, de otra manera. Tienen una forma más tranquila, lo cual no significa ni más ni menos. Pero son... tienen una... tienen un ritmo que yo realmente extraño. Alguna vez lo tuvimos nosotros también y de golpe entramos en un vórtice, ¿no? Porque entramos en una cosa de mucha velocidad. Ustedes se dan tiempo. Yo veo que se dan tiempo. Piensan, hablan. Son muy cordiales. Qué lindo. Bueno, venimos a lavarlo a él, contento de tenerte y nos vamos a jugar. Sí, 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 sí. No, pero digo de verdad, lo digo de verdad, porque lo siento de verdad, de siempre, además, de siempre. A pesar de que tengo que hacer tantas entrevistas y demás, se lo decía Mario, ¿no? Venir a Montevideo a mí me fascina, me encanta. Y ahora venís con esta obra. Con el vestidor. Con el vestidor, sí. Y con otro fenómeno, ¿no? Con Arturo, pues, sí. Un encuentro con Arturo en términos teatrales, porque con Arturo nos conocemos hace mucho tiempo. Y no habían trabajado con Arturo. No habíamos hecho hasta que hicimos Nuestras Mujeres con Guillermo Franchén, una comedia maravillosa que estuvimos casi un año y medio haciéndola. Y ahí nos encontramos otra vez con Arturo. Y fue un encuentro fantástico. Y repetimos y, bueno, y acá en un vínculo mucho más estrecho, mucho más estrecho en el vestidor, el uno depende muy estrictamente del otro. No, no, es una pieza que no se puede hacer si vos no te tirás a la pileta y sabés que el otro te va a agarrar, ¿no? Claro. ¿De qué trata la obra? La pieza es una pieza... Te diría que ya casi es un clásico del teatro contemporáneo, ¿no? Una pieza que se estrenó en los años 80. Hubo una película. Albert Finney hacía el personaje que yo hacía, que yo hago. Es una obra que se remite a una compañía de teatro shakespeariana que hace giras por el interior de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que particularmente en el año 41 o 42. Este actor, que es el que tengo que representar yo, es alguien que está en una etapa de su vida muy límite. Muy límite. Diría que está psicofísicamente pasando un momento muy particular. Diría que también está como en los límites de cómo se ve él en su vida y lo que le resta de su vida. Está en una situación francamente, físicamente, con cierto deterioro, a tal punto que la pieza en lo que hace al inicio es el vestidor, Arturo, con Gaby Ferrero, mi mujer, hablando de que, bueno, hoy vamos a tener que suspender porque estar en el hospital y lo vi muy mal y no puede salir y no... Y este tipo sale del hospital, se escapa para venir a hacer la función. Y viene al teatro, así como está en el estado en que está, a hacer su función. Y ese es, digamos, el inicio de lo que sería, lo que pasa. Pero lo que es esencial es el vínculo que tienen. El vínculo, este... Si hay alguien que alienta la posibilidad de que yo pueda actuar, es el vestidor. El que le dice a la mujer, confíe, yo lo voy a llevar, yo lo voy a poder. Y hace todo el esfuerzo para que yo pueda ser, en las condiciones tremendamente malas en las que estoy, para hacer la función. Es el que me alienta a hacerlo. Y si bien hay una relación a veces de amo y esclavo, ¿no?, si se quiere, o dominador, dominado, es como una especie de sistema que se alterna. Porque si bien este, con la autoridad que tiene, porque además es jefe de compañía, pero también es el productor, tiene una actitud a veces como poco condescendiente con el otro, tiene una necesidad de él, no puede hacer teatro si no está él. Y en este estado en que está, hoy por hoy es como el límite. No podría hacerlo si no está Norman. Norman es el personaje de Arturo. Bonzo es el mío. Entonces se arma un vínculo de mucha afectividad, de mucha dependencia y de mucha amorosidad. Y es eso lo que me parece que al público y a la gente la conecta. Porque ¿quién no tiene o rozó un vínculo, más o menos, a veces, de esa naturaleza en un trabajo, en donde sea? Y a pesar de que son vínculos ríspidos, tienen una estrechez humana de que cuando el otro no está, uno lo extraña, lo necesita. De eso habla, en parte, la obra. Y además está el contexto de la guerra, que hace que también uno considere el teatro también como un elemento sanador y como un elemento que nos agrupa como chicos a veces. ¿En la tragedia o en la tragedia? En la tragedia ahí está el teatro. La gente no sabía si volvía a la casa y si su casa estaba o si no se la llevó una bomba, ¿no? O podía suceder en el teatro. Y ahí estaban todos enganchados con una ficción. Porque en última instancia, ¿qué estás viendo? Esa necesidad de escapar por un rato. De escapar por un rato. Pero escapar junto con el otro, ¿no? No religado al otro. Qué bueno. Ahora, ¿cómo las relaciones humanas sean representadas de la forma que sea? Siempre termina siendo el centro del teatro, ¿no? Y sí, el vínculo. ¿De qué se trata en realidad la vida, no? No, si no nos pongamos filosóficos a esta hora. Pero digo, el vínculo. ¿Y cuándo empezó ese vínculo tuyo con el teatro? ¿Cuando hiciste Sancho Panza? Sí, a ti la tiene. Mirá, ahí debe haber sido como una señal. Yo creo que ahí fue como un disparador seguramente que a mí me despertó algo. Sobre todo porque yo tuve una madre muy activa, muy graciosa, divina, divina. La que te esperaba con el chocolate cuando venía. Exactamente, la que me esperaba con el chocolate. Y yo en general la miraba a mi madre como cantaba o como se reía. Teníamos una familia, sobre todo sus hermanos, muy divertidos todos. Las fiestas eran inolvidables por la joda que había en realidad. Y ver a mi madre, que yo hacía una tontería con nueve años, tamborillando arriba de una panza falsa. Y mirar, como a esa edad uno no tiene la cuarta pared, mira, ve que la gente dice... Y ver a mi madre riéndose, con mi tía al lado. Y es una imagen que yo tengo y dije, bueno, si pude hacer sonreír a mi madre, creo que puedo hacer sonreír a mi madre. Ahora, increíblemente, toda esa alegría, y te miramos y nos da esa alegría, ¿no? Pero has compuesto personajes malos. Malos, malos, malos. Por Dios, ¿no? Vimos telenovela de villano mismo. Era tremendo, era tremendo. Te estábamos esperando y del otro lado queríamos... Qué rabia te teníamos. Bueno, pero es interesante. Claro, por supuesto. A ver, yo lo que he descubierto en el tiempo es que, aunque suene feo, ¿no? Pero los malos mueven el mundo. Y la ficción, la ficción, digo, no es que considere que eso esté bien, digo, la malicia, algunas formas de la perturbación de algunas formas del orden son los que mueven algunas. Fíjense que en general de qué nos ocupamos, ¿no? De cuando hay algún movimiento que alguien hizo y que no te... Y hacerlos bien lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Sobre todo cuando te llaman varias veces para hacer eso mismo. Vos no podés repetir. Claro. Digamos, el esquema de trabajo es de una gran... Yo cuando tuve que hacer, por ejemplo, vidas robadas, que era un tipo realmente tremendo, alguien que manejaba la trata de personas y demás, pero que además era en su familia como, qué sé yo, un santo, el papá Francisco parecía, ¿no? Y de golpe componer a ese tipo con esa dualidad y con esa, ¿cómo te podría decir?, con esa psicopatía interna, a mí me hizo trabajar mucho para que, aunque sea una tira diaria, había que trabajar mucho sobre lo que era la acción y que sea coherente. Y dosificarlo también, que no sea malo de uno y después diga, papá, ya está, ya me aburrió este malo. Porque además el malo, lo que tiene que hacer es un poco el personaje de Yago, ¿no?, en Otelo. Es el que te embriaga, ¿no? Claro. El que te lleva, el que te... El que provoca los otros sentimientos. Exactamente. El que parece que en algún momento va a dejar de ser malo y se va a pasar al otro vándalo. No, no, no. Y no lo hace. ¿Y cómo lo trabaja Jorge? Y bueno, trato de, a ver, depende de cada circunstancia, ¿no? Hay personajes que son un poco más lineales, con los cuales no tienen tanta complejidad. Pero en el caso de Vidas Robadas, y antes de tomar el personaje, yo le dije a la producción, esto es complejo, me voy a tomar un tiempo también para ver si lo puedo hacer de verdad. Y me tomé un tiempo, analicé mucho, estudié un poco, miré un poco de algunos personajes, y dije, bueno, lo voy a hacer. Pero me comprometí muchísimo en lo que es la investigación psicológica. Digamos, desde dónde un psicópata, que son los que en general no se pueden analizar, porque no se pueden analizar, puede llegar a funcionar para que realmente dañe donde quiere dañar y se sienta impune, que no le va a hacer nada. Y eso fue un trabajo, a ver, hondo, profundo, porque no podía yo hacer cualquier cosa. Y cuando llegás al lugar, al set o en el teatro, porque venís de repente de un día precioso, no sé, en familia, venís barro, y de repente tenés que hacer ese papel donde estás enfermo, de que tenés bronca, que tenés odio. ¿Cómo cortás desde ese día que venía? Y bueno, no es que cortás. En realidad, no es que uno deja de ser eso para decir, bueno, dejo al que soy en el aparador y... Uno sigue siendo eso. Digamos, seguís, porque el personaje es uno, en realidad. No es que hay alguien que viene y que te corre tu personalidad, te corres y lo hace un pedazo tuyo. Lo seguís haciendo vos con lo que sos. Por eso el teatro es maravilloso. Porque sos vos el que lo hace. Como venís todos los días y un día venís mal y cruzado, y tu personaje no es igual. Porque en realidad vos no te podés esquivar a vos mismo. Claro, claro. Yo cuando hago teatro, yo tengo siempre la sensación de que, más allá de que, bueno, hoy a la noche tengo que hacer teatro, el personaje está siempre... Está ahí. Es como que tenés un pariente adentro. Y lo vas, estás tomando, comes un sanguchito y demás, hoy a la noche, está siempre el aura del personaje con uno. Ahora, el actor tiene mucho de psicólogo, tiene mucho de analista, tiene mucho... porque vive permanentemente observando actitudes, formas, moridas. Y para mí la observación, te diría que es uno de los... La observación concienzuda, ¿no? Claro. La observación detallada. A mí me parece que es uno de los elementos esenciales, ¿no? Porque cuando uno mira, cuando uno ve, y ve con intención, digamos, de captar esencia del otro, y en verdad vos te vas nutriendo, ¿no? Te nutricen. El actor es como un escáner, en este caso. Sí, o como una esponja, ¿viste qué? Además, estamos en tiempos de poco ver, ¿no? Mirar, miramos, pero no vemos. Sí, es muy probable que estemos un poco concentrados en nosotros mismos, como si estuviéramos... El teatro te impide hacer eso, eso es una suerte. El teatro te impide. Primero que es un oficio colectivo, lo tenés que hacer. Yo no puedo hacer este bonzo si no está Arturo. Claro. Y en Arturo me veo, y él se ve en mí como para que lo podamos hacer, con lo cual hay que ver al otro, sentirlo, porque si no, no se puede hacer. Uno no existiría. Sí, es una de las pocas... Lo hemos hablado varias veces en esta mesa, es una de las pocas actividades que todavía tenemos que estar conectados con el otro, con el público, la gente con nosotros también. Y vos sabés que uno lo nota eso, ¿no? Yo lo veo, sobre todo en la experiencia del vestidor, lo que le sucede a la gente. Hay algo de lo que presenta el vínculo, que es tan sensible para la gente. Lo que decía antes, no importa que sea de un sometedor y un sometido, lo que es el vínculo humano. Y yo creo que lo que representa un poco el vestidor es eso, ¿no? ¿Qué nos está pasando, no? Como bien decías vos, que nos estamos concentrando tanto en nosotros mismos, en nuestro pequeño entorno, y dejamos de ver que lo que hacemos lo estamos haciendo todo el tiempo con los otros, ¿no? Con los pares, en realidad. Y a veces darse cuenta que andar solo no es lo mejor, ¿no? Como sociedad, algo. Andar solo sin tener en cuenta al otro, sin ver lo que le pasa, sin pulsar su necesidad, nos aleja y nos insensibiliza, me parece. El teatro te impide todo eso. El teatro en la construcción de la historia, de la obra, y además todas las noches, ¿no? Con la gente que está recibiendo lo que vos, en el estado en que estás, le estás dando. Lo que hablamos siempre es que es artesanal, que nunca es una función igual a la otra. Nunca. No tiene filtro, no tiene edición, no tiene Photoshop, no tiene... No, no tiene... Estás en el plano general todo el tiempo. Claro. Nadie edita y estás ahí adelante en carne viva, suceda lo que suceda, se corte la luz, lo que sea, estás ahí abierto a lo que pase. Y tiene una magia distinta a lo que es hacer una tira o hacer una película, ¿no? Absolutamente, sí. A ver, la tecnología ha llegado a todos lados, pero el teatro todavía se tiene que hacer con sangre, sudor, lágrimas, en vivo, y con lo que suceda, ¿no? Eso es maravilloso todavía. Y hoy por hoy, ¿no? A veces uno lo ve en los cantantes o en los músicos, cada vez más tratan de hacer el vivo, de grandes artistas y demás. Entonces, sí, sí, mira, vos ya podrías haber dejado... Necesitan estar en contacto con la gente. Y yo creo que el pulsar a la gente, ¿no? Estar ahí con ellos, a mí me parece que es el fenómeno artístico más vivo, más puro también en algún sentido que hay. ¿Te seguís poniendo nervioso? ¿O qué te genera antes de una función? No, los estrenos son un poco, ¿viste? Que es mostrar... Después uno, si realmente ha trabajado bien y ensayó bien y estuvo en buen contacto con el material y con los compañeros, no, después es placer, después es placer. ¿Te pasó alguna cosa sobre el escenario que decís, no me puede estar pasando esto? ¿Cómo salgo de esto? Bueno, sí, hay... Bueno, cuando sucede eso, que es un momento de concentración... Ahí es muy importante tener otro, ¿no? Si es que tenés otro lado. Bueno, hay momentos en donde la desconcentración te hace la peor jugada, ¿no? O te quedás colgado en algo que hizo un compañero o una compañera y se te hace un blanco con algo tuyo, ¿no? Y ahí está el compañero o la compañera. Además, vos mirás en el estado de desesperación. ¿Quién? Mudo. ¿Quién va? Y el otro se arma la cosa y salís. Y salís con la ayuda del otro. Claro, tal cual. Sí, son momentos terribles. Eterno, parece. Y qué pasó. Y más si es un drama, ¿no? Porque pienso que en una comedia uno puede... No, pero lo que pasa es que, en general, bueno, a veces también la gente cree que se improvisa mucho y se improvisa poco. Vos tenés un guión, hiciste el ensayo, no, estás haciendo, digamos, tu texto y el texto de los demás está bien ensamblado. No es que uno está jugueteando. No podés juguetear mucho. Entonces, cuando se corta ese hilo, decís, ¿y ahora en dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hay algo de la realidad. ¿No? En ese instante de ficción que parecería ser como que se corta de la otra realidad. Nosotros acá podemos improvisar todo lo que quieras. En una obra es difícil. Claro. Hay algo de la estructura ya hecha. A veces no, que te parece más improvisado lo que más está estudiado. Exactamente. Y te diría que es así. Lo más estudiado es lo que parece. Porque lo haces con tanta libertad, pero con tanta concentración que parece que lo estás haciendo hoy por primera vez. Claro. Qué maravilla. Muy bien. Bueno, el vestidor que se va a estar presentando el miércoles 5, jueves 6 y viernes 7, a las 20 horas allí en el Teatro El Galpón. ¿Te presentaste alguna vez en el Teatro El Galpón? Tío, estar en el Galpón. Qué maravilla. Sí, la verdad que muy feliz, muy contento. Con muchas ganas. Además que llegue el miércoles para hacer la función. Y nosotros felices de tenerte en esta mesa y obviamente en el Teatro El Galpón para todos aquellos que quieran acompañar 5, 6 y 7. Jorge, vamos a pedirle el brindis. ¿Por qué brindamos? Y brindemos por nosotros, por la gente que nos mira. Y esto, por vernos, por mirarnos un poco más, por sentirnos un poco más, por ver al otro, a la otra, ¿no? Como parte nuestra. Que si le va bien a uno, que le vaya bien al otro. Yo también. Salud. Gracias, Jorge. Un placer enorme. Gracias. Pausa y ya volvemos. Muchísimas gracias.